Cuentacuentos Hola azul. Por la mañana temprano ya había empezado a llegar gente a la cuadra. Todos miraban atónitos, conteniendo la respiración. Acababa de nacer un potrillo. Ha nacido un caballo azul, azul como un tramo de mar. Este caballo es una señal de buen augurio. No había pasado ni una semana cuando fueron a ofrecer al rey el caballo azul. El monarca, nada más verlo, exclamó Este caballo es una bendición del cielo. Los dioses me lo han enviado para conquistar el mundo. Crearé el mayor imperio que se haya visto jamás. Que le enseñen a correr y las técnicas de guerra. Que no aprenda otra cosa, ¿eh? Gracias a él seré poderoso como un dios. El potrillo azul quedó al cuidado de un viejo soldado de cabello blanco. El hombre había perdido un brazo en una feroz batalla y lo dejaron a cargo de las cuadras. El viejo soldado entrenó al caballo con severidad. La misma severidad que él había conocido de joven. Hizo que el caballo galopara a toda velocidad, de noche y de día. No le dio ni un momento de descanso. Y así con el tiempo el caballo se fue haciendo fuerte, duro como el acero, y sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Cuando el caballo azul galopaba por los campos, sus crines al viento parecían las olas del mar azotadas por una tormenta. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Un caballo azul! ¡Parece una ola del mar! Los campesinos bajaban los brazos, descansaban un momento de sus tareas y reían. Los soldados alzaban sus lanzas y marcaban con sus pasos el ritmo de los cascos del caballo. La gente empezó a llamarlo Ola Azul. Pasó un año y otro más. Ola Azul creció y se convirtió en un caballo increíble. Su fuerza y valor lo hacían único, imponente. Al comenzar el año nuevo, el rey pidió que prepararan a Ola Azul para ir a la guerra. Esa noche el viejo soldado le puso una armadura, le colocó herraduras nuevas en los cascos y le untó aceite por todo el cuerpo. Luego le dejó el comedero lleno, le acarició las crines por detrás del cuello y en silencio se marchó. El rey montó en el caballo azul y dejó escapar un grito de furia. ¡A las armas! Ola Azul se lanzó sobre las líneas enemigas como si volara, envuelto en los gritos de júbilo de los soldados. Nada podía detenerlo, parecía que las espadas y las flechas cayeran destrozadas a sus pies. Su primera batalla fue una victoria y aplastante. El general de la tropa estaba por las nubes. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! El rey subía montañas y guiaba a sus ejércitos cabalgando sobre Ola Azul. La guerra continuaba y los dominios del rey se extendían por todas las direcciones. Pero después de cada victoria, quedaba en el campo una estela de soldados muertos o malheridos. Por la noche se les escuchaba gemir y gritar. ¿Es que no se acabará nunca esta larga guerra? ¡Ola Azul es una maldición! Había incluso soldados que se aterrorizaban con el simple replicar de los cascos de un caballo. La gente del pueblo también sufría mucho. Todas las cosechas se requisaban para alimentar a las tropas. Los mismos campesinos que tiempo atrás admiraron al caballo azul y soñaron con un mundo mejor, ahora debían abandonar sus casas y marcharse lejos. La guerra continuó todo el invierno y la nieve cubrió todos los campos. ¡Seguid a Ola Azul! ¡Que ni un solo hombre quede atrás! ordenó el rey. Los cascos de Ola Azul pisaban con fuerza el suelo mientras las tropas le seguían. De pronto, en medio del camino nevado, apareció un soldado enemigo. Era un niño soldado con un yelmo demasiado grande sobre la cabeza y una lanza dos veces más larga que su cuerpo. Sus ojos lanzaban chispas y Ola Azul se paró en seco. En aquel momento, una flecha venida de quién sabe dónde se clavó en la espalda de Ola Azul. El caballo, que nunca había sentido dolor, se encabritó, azó las patas delanteras y tiró al rey sobre el campo nevado. ¡Una flecha ha alcanzado a Ola Azul! ¡El rey se ha caído del caballo! Los soldados rompieron la formación y empezaron a correr en todas las direcciones. Algunos fallecieron bajo las flechas enemigas. Y en medio de aquel infierno, Ola Azul no hacía caso de las órdenes y echó a correr alejándose del campo de batalla. Cuando el rey regresó a Palacio, estaba furioso. Todo ha sido culpa de esa bestia azul. Quiero que al amanecer lo sacrifiquen en la Plaza Mayor. Esa misma noche, encerraron a Ola Azul en la cuadra y le trabaron las patas con gruesas cadenas, incluso la que tenía herida. De la oscuridad surgió una figura vestida de blanco. Abrió la puerta de la cuadra y se acercó a Ola Azul. Con su único brazo lo lavó y le curó la herida. Luego le frotó todo el cuerpo con cenizas y Ola Azul se convirtió en un caballo gris normal y corriente. Por último, le quitó las cadenas y le susurró. Vámonos, Ola Azul, yo te buscaré un sitio para que puedas descansar. El viejo soldado guió al caballo fuera de la cuadra. Los guardias que estaban vigilando la puerta en un principio no prestaron atención al viejo y a un simple caballo gris. Pero como estaba nevando, la nieve cayó también sobre el lomo del caballo y le lavó la ceniza y enseguida reapareció el pelaje azul. ¡Es el caballo azul! ¡Cerrad el portón! gritaron los guardias y empezaron a correr tras ellos. El viejo soldado montó en Ola Azul y a toda velocidad lograron traspasar la puerta del castillo a punto de cerrarse. Galoparon y galoparon sin tregua a través de los campos blancos azotados por la ventisca, más rápidos que las flechas que les disparaban. Ya no sabían dónde estaban, pero las voces de los guardias ya no se oían. Varias flechas se habían clavado en el lomo de Ola Azul. Tenía el pelaje revuelto y rojo de sangre. El anciano soldado le fue arrancando las flechas y le limpió las heridas con su túnica blanca. Llegaron a un ancho río. El caballo rompió el hielo con sus patas y bebió. Y mientras el agua fría corría por el cuello de Ola Azul, se oyó un grito. Ola Azul y el viejo soldado fueron al lugar del que procedía la voz. Y no lejos de allí, junto a la orilla, encontraron a un anciano de cabeza cana con un pesado fardo a la espalda y a una mujer que cargaba un bebé. La mujer miró a Ola Azul con tristeza. Los llantos del bebé cortaban el aire y calaban en las orejas del caballo. Con un trote alegre, Ola Azul se acercó a la familia, hincó las rodillas en el suelo y bajó el cuello. El anciano y la mujer con el bebé subieron a lomos de Ola Azul. Este tomó aire, dio un paso y luego otro, y resoplando empezó a cruzar el río. El hielo se rompía, pero el caballo avanzó entre las placas heladas. Parecía que el caballo estuviera luchando contra el río. Sus patas entraban y salían del agua una y otra vez, sin detenerse. Las aguas tranquilas del río se agitaron por primera vez con el impulso de Ola Azul. Era como si de una gran Ola Azul brotaran pequeñas olas rizadas. Cuando la familia estuvo a salvo al otro lado del río, Ola Azul se sumergió en las frías aguas y desapareció. El hecho oscuro del río se había tragado al caballo en silencio, hundiéndolo lentamente, confundiéndolo con el azul del agua como un trozo de mar. Con el paso del tiempo, cuando llegaba el frío invierno, la gente contaba la historia de Ola Azul. Tenía las crines más azules que el cielo. Sus cascos pisaban la tierra con fuerza y su figura atravesaba el río rompiendo el hielo. Y así fueron pasando uno tras otro los días llenos de paz. Porque siempre hay un momento en el que todos podemos decir basta y cambiar un destino que no es el que late dentro de nosotros. Ola Azul, texto e ilustraciones de Yoo Jung Jae, editorial Libros del Zorro Rojo. Un proyecto en colaboración con el Centro Cultural Coreano en España. ¿Te gustaría tener este libro precioso en tus manos? ¿Sí? Pues en la descripción del libro te dejo el enlace donde puedes comprarlo. Y si te ha gustado este cuento no olvides darle a like, dedo arriba. Recuerda que el próximo primer jueves de mes habrá otro cuento coreano tan bonito como este. Un beso muy grande y nos vemos en otros vídeos en mi canal. Hasta pronto.